Muy buenas tardes, familia Católica Radio, ¿cómo están? Pues yo espero que como cada semana la respuesta haya sido bien, excelente, pero sobre todo listas y listos para acompañarnos hoy en el programa de Somos Cuidadores, porque familia, ya usted escuchó, ¿verdad? La introducción, así que sabe que son las 3 y 10 de la tarde, momento en el que nos acompaña con esa tacita de café, con esa tacita de té, ese jugo, ese refresco, esa merienda, no importa lo que a usted le guste. Lo que es justo y necesario es que se tome una pausa de esas cosas, tareas que aún falten y pueda sentarse a disfrutar y a conversar con nosotros aquí en su programa Somos Cuidadores. Como cada semana le saluda el doctor Ángel Muñoz Alicea, el director de la Escuela para Cuidadores de Adultos Mayores de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Así que familia, usted sabe que ya es momento, hoy tenemos un tema que siempre trae muchas preguntas, pero antes de eso, si por alguna razón usted se perdió el programa de la semana pasada, o digamos quiere repetir alguno de los programas porque alguna de las sugerencias que brindaron no la notó, no la recuerda bien y quiere repasarlo, pues sepa, recuerde que todo nuestro contenido está disponible 24-7 en la plataforma de YouTube, usted solo debe entrar a la plataforma de YouTube y escribir Somos Cuidadores y ahí va a tener el listado de todos nuestros programas, con los temas, los invitados y demás. Pero si usted es de esos que le gusta el formato de podcast mientras está trabajando, porque sabemos que hay muchas personas que mientras están en el trabajo, haciendo sus tareas, en lugar de escuchar música y demás, quieren escuchar contenido de podcast, pues mire, puede entrar a la plataforma de Spotify y ahí igualmente escribir Somos Cuidadores para que pueda escuchar las horas de contenido. Temas como ¿Cuál es familia? Y esta es una de las preguntas que generalmente nos hacen. ¿Qué temas tienen disponibles en las plataformas? En los podcast hablamos acerca de la estimulación cognitiva, de la psicoterapia, de cómo decirle que hay que cuidarlo, de la nutrición. Hay recetas que puede comer el cuidador y el adulto mayor que está también bajo su cuidado. Hablamos acerca de tratamientos específicos. Hablamos sobre la quiropraxia, sobre la naturopatía, entre otros muchos temas que usted puede entrar, verlos. Oiga, dele pausa, continúe. Si no lo coloca, sube el volumen para que pueda escucharlo en cualquier parte del hogar donde usted se encuentre y ponerse al día. Yo solamente les doy una tarea y usted sabe que esa tarea es que si hay un tema que a usted le gustó o sabe que alguno de sus familiares se puede beneficiar, lo comparta, le dé share para que el conocimiento llegue hasta ellos porque el conocimiento es para compartir. Así que recuerde eso. Es más, si usted tiene una Alexa, dígale Alexa, toca el podcast de Somos Cuidadores para que usted mire, pueda escucharlo y ponerse al día. Para esos cuidadores nuevos, porque todos los días alguien se convierte en cuidador o todos los días alguien se da cuenta que ya era cuidador. Así que sepa que aquí estamos como una familia extendida en Somos Cuidadores y en la Escuela para Cuidadores de Adultos Mayores de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Así que bienvenido. Gracias por entonces acompañarnos, verdad? Y seguirnos en este contenido que hacemos con mucho compromiso para ustedes, para que conozcan las tareas a las cuales se van a enfrentar. Que un poco el conocer y tener un conocimiento básico les permita que la situación sea una menos complicada. Ok. Y antes de seguir, saben que nosotros tenemos familia extendida en Latinoamérica. Como saben, nosotros completamos una escuela para cuidadores de adultos mayores internacional en Argentina. Y eso fue, como decimos en Puerto Rico, un éxito, un palo. Eso fue, mira, algo espectacular. Así que estamos muy agradecidos a la Universidad Católica de Salta que nos colaboró para que pudiéramos ofrecer el formato de la Escuela para Cuidadores a los Cuidadores en Argentina. Familia Católica Radio. Tuvimos personas de la comunidad, tuvimos estudiantes, facultad, personal administrativo en Argentina. Y ha sido muy, muy interesante poder ver que en esta séptima escuela, porque recuerdan que ya hemos hecho seis, esta era la séptima. Esta séptima escuela, en un nuevo país, encontramos que las necesidades y lo que viven los cuidadores es similar. Cada vez notamos que nuestra familia latinoamericana es más similar en los temas que tienen que ver con el cuidado de las personas con algún tipo de dependencia. Así que, familia argentina, un abrazo desde Puerto Rico. Y bueno, familia, vamos de lleno al tema, porque hoy vamos a hablar de un tema que siempre que lo tocamos trae muchas preguntas. ¿Por qué? Porque uno de los temas que es más complejo y que es más redante para las familias en Puerto Rico, ¿verdad? Y en el Caribe. Y es que actualmente las cifras de la demencia, según la Organización Mundial de la Salud, hacen alusión de que esta condición posee un impacto aproximado en 50 millones de personas a nivel mundial. Se estima que dentro de los próximos siete años, familia, escuche esto, desde los próximos siete años, la cantidad de personas con demencia pueda llegar hasta 82 millones de personas. Pero aún falta. Esas proyecciones dicen que para el 2050 esa cifra pudiera llegar a 152 millones de personas en el mundo. Ciertamente estas cifras son muy alarmantes, requieren atención. Puerto Rico, como usted sabe, no es la excepción. Así que para que nos hable acerca de las demencias, de las investigaciones que se están realizando, porque la persona que traemos de primer nivel y está realizando precisamente una investigación que está relacionada al tema del Alzheimer, hoy nos acompaña la doctora Briseida Feliciano, quien es neuróloga, es neuróloga fisiológica también e investigadora. Así que doctora Briseida Feliciano, muchas gracias por acompañarnos aquí en Somos Cuidadores. Qué gusto que nos pueda acompañar. Bienvenida. Buenas tardes a todos los que están aquí conectados en esta escuela de cuidadores. Qué gusto. Qué gusto que nos pueda acompañar, doctora, porque para que usted sepa, familia, hace unas semanas estuvieron visitando nuestro campus de Ponce, de la Pontificia, y estuvimos hablando de diferentes iniciativas e investigaciones que se están realizando, porque la doctora es la investigadora principal de un estudio que se realiza acerca del genoma del Alzheimer, pero eso lo discutimos ya pronto. Eso es como un spoiler alert, ¿verdad? Eso es como un adelanto de parte de lo que la doctora nos va a estar hablando en la tarde de hoy. Así que, doctora, ¿qué le parece si comenzamos por una pregunta que para muchos cuidadores es básica, para otros es completamente nueva, y otros tal vez la han escuchado, pero a veces es un poco de mito, ¿verdad? Porque es la experiencia de la prima, de la hermana, de la cuñada, y es algo tan básico como, ¿qué es la demencia? Cuando hablamos de demencia, ¿qué es? ¿Cómo la podríamos tal vez definir tanto como concepto como con el día a día de los cuidadores? Pues la demencia es una condición donde la persona va deteriorando su capacidad de funcionar. O sea, una persona que antes podía hacer sus tareas del hogar sin problema, y podía ir al banco, podía ir al mercado sin lista, hacer la compra, y podía pagar sus cuentas, y no tenía dificultades en hacer las cosas. De momento empieza a tener dificultades y cada vez son más marcadas. Llega el momento que sale para hacer la compra y se le olvida lo que fue a buscar. Empieza a tener dificultad con manejo del dinero, se le pierden los chavos, no los encuentra, y empieza a tener dificultad con recordar los nombres de la gente conocida, y empieza a tener dificultades en otras áreas de su cuidado personal, ya cuando están más avanzadas. Y básicamente usted nota que va deteriorando las capacidades cognitivas de esa persona. A veces son leves cuando están empezando, pero luego se va cada vez deteriorando, y llega el momento que el aseo puede estar, no estar lo suficientemente bañado, y pierde pues capacidades de hacer las cosas. Sí, que generalmente, como usted menciona, comienzan con esos olvidos, que en ocasiones la familia dice pues que ya está mayor, y pues los van pasando como algo que es común por la etapa de desarrollo, algunos ciertamente sí lo son, pero se van dando cuenta que la cosa se va complicando, esos olvidos ya van entonces afectando otras áreas, como por ejemplo lo que usted menciona, lo que es el aseo personal, la higiene, y uno yo creo que de los más que aterra a las familias es cuando ese familiar sale y no se puede ubicar en donde está y pasa horas y se pierde. Me imagino que esa sería una de las que más escucha. Sí, eso también puede ocurrir, que se le pierde el camino de vuelta a la casa, y eso sí es aterrador y puede ser contraproducente, porque en algunas ocasiones hasta se meten en contra del tránsito, y pueden entonces crear dificultades de manejo y estar más propensos a accidentes. Sí, ciertamente esa es, de hecho hace poco una de las personas de la Escuela para Cuidadores nos comentaba de que la experiencia más difícil que vivió con uno de sus familiares más cercanos fue precisamente eso, donde salieron para la iglesia, para la misa, un día que no había misa, y estuvieron horas intentando llegar hasta que su familiar se dio cuenta de que definitivamente estaba perdida, y eso fue como que ese reality check, ese welcome call de que algo no andaba bien. Doctora, una pregunta, y estoy haciendo eco, haciendo dándole voz a las preguntas que nos traen los cuidadores. ¿Hay unas condiciones que de alguna manera son más comunes, que haya comorbilidad o que exacerben las demencias? Bueno, hay cosas que te pueden afectar, especialmente si tú no estás bien controlado, porque la persona que se mantiene bajo control y que se toman sus medicamentos y mantiene todo bajo control, pues tiene menos posibilidad de que se afecte, pero el diabético que no se cuida bien, que lo mismo le baja mucho, que le sube demasiado, pues puede estar poniéndole estrés adicional a ese cerebro, especialmente si le baja mucho el azúcar, el cerebro es bien sensitivo a eso. La persona que es hipertensa, si no se cuida bien la presión y está muy descontrolado, también eso puede provocar un pequeño derrame. Y pues a la persona que tiene dificultad de absorción de B12, por ejemplo, que tiene problemas gastrointestinales severos y que utiliza de manera exagerada los inhibidores de protones, eso te puede provocar mala absorción de la B12 y te va a afectar eventualmente porque la B12 es muy importante para la función del cerebro. Y pues también la persona que tiende a deprimirse mucho tiende a desarrollar demencia porque la depresión es un factor independiente que puede provocar que la persona se ponga demente porque se aísla, no quiere hablar y no duerme bien. Sí, que son factores que son adversos, ¿verdad? Como decimos, que nos van a favor de que ese cerebro esté en nivel óptimo y manteniéndose estimulado. Exacto. Sí, porque el compartir, el estar activo socialmente es una de las cosas que se recomienda para uno evitar ponerse demente. Que ciertamente eso fue uno de los retos principales para nuestros adultos mayores durante la pandemia. Cuando vino el encierro, una de las cosas que nos traían los familiares era que habían visto un deterioro en la función cognitiva pero ellos dicen, ¿verdad? Muy rápido, de una cosa que no se esperaban y una de las explicaciones es precisamente eso que nos menciona la doctora Briseda Feliciano de que es tan importante mantenernos socialmente activos para tanto. Así que, doctora, y una de las preguntas que generalmente hacen las personas es si a mi familiar le dio demencia, ¿a mí me va a dar? ¿Tiene un componente hereditario o eso es un mito de camino? En realidad, ahí depende. Hay familias que tienden a tener una predisposición genética y hay familias donde hay muchos casos como en un jamillete dentro de esa familia. Sin embargo, no siempre. Hay familias que no pasa eso y que simplemente hay un caso en particular que ha desarrollado la condición y es esporádico y los demás nadie ha tenido la condición. Y entonces uno trata de escoger esas familias de casos múltiples para poder tratar de estudiar la parte genética, pero no siempre es heredofamiliar. Sí hay componente heredofamiliar, pero no siempre pasa así, porque puede ser que algún trauma a la cabeza te lo haya provocado, algún accidente de tránsito. Puede ser que simplemente tú te enfermaste por otra cosa que te provocó la demencia. Así que no es un solo factor. Exacto, porque es que esto es bien multifactorial y aún aquellas personas que tienen factores genéticos, eso no actúa solo. Eso por lo general está combinado con otras cosas. O sea, tú puedes tener el factor genético, pero entonces estás si estás estimulándote o si no, si estás muy deprimido y metido en tu casa, si no comes bien, si no te alimentas, no haces ejercicio y si no compartes con los demás. Sí, que de hecho es un depende. Quizás tal vez no necesariamente. Una causalidad de que si hay que tener un familiar le va a dar. Ahora, ciertamente, de que hay que cuidarse, pues sí. Sí. Es seguro. Todos nos tenemos que cuidar. Exactamente. Que una de las cosas que entonces también resaltamos es que no haya demencia o casos de demencia en la familia no quiere decir que estamos por la libre sin preocupación ninguna, porque esto es como no tener una persona que tenga diabetes en la familia y usted esté comiendo, verdad, tutiplain y demás, sepa que se está poniendo en riesgo. Y escuchen esto, familia. La doctora Briseida Feliciano nos está hablando de demencias. No estamos hablando específicamente de Alzheimer, que es una de las cosas que las personas también, hay mucho mito de que piensan de que si todas las demencias son Alzheimer y la respuesta es que no. La respuesta es que no. Así que, doctora, me gustaría que antes de irnos a la pausa, porque la doctora es neuróloga, así que vamos a hablar, como usted sabe, vamos a preguntarle qué pregunta debe hacerle en una cita y demás, pero antes de eso me gustaría que pudiera mencionar tal vez las principales demencias para entonces cuando regresemos tal vez hablar de esa que sea la más diagnosticada y cuáles son esos síntomas o esos comportamientos que nos deben levantar bandera. Así que, ¿cuáles serían esas principales demencias que se presentan o se diagnostican? Bueno, la más común realmente es el Alzheimer. Eso es como un 68% de los pacientes, pero también hay unos componentes vasculares dentro del Alzheimer que puede ser asociado al Alzheimer o puede ser de manera independiente. Y uno puede tener que el paciente tenga enfermedad por múltiples infartos y que sea vascular. Y entonces, si es vascular, se va a comportar un poquito diferente porque no va a tener ese deterioro cognitivo progresivo, sino que va a ser como más bien de manera escalonada, porque cada vez que le da un pequeño derrame o un derramecito grande, pues tú tienes un step down, o sea, como un escaloncito en que baja su ejecutoria. Qué interesante, porque realmente es importante que los familiares y la misma persona conozca cuál es el tipo de demencia para que pueda preparar un plan de cómo van a organizarse, cómo se va a ir presentando el deterioro. Porque como hay algunos deterioros, van a ser naturales y como menciona la, bueno, o esperados, debo decir, y como menciona la doctora, algunos van a ser escalonados según se vaya presentando algún derrame y demás. Pero bueno, a la doctora Briseda Feliciano la continuamos. Mire, como dirían nuestros colegas de administración y de derecho, la seguimos interrogando cuando regresemos de la pausa para que nos pueda abundar acerca de las demencias. Y como ya saben, vamos a preguntarle cuando regresemos, cuando usted vaya a la cita con un neurólogo, qué debe preguntar, qué debe llevar, qué debe esperar en ese escenario. Pero eso, luego de la pausa, recuerde que usted está escuchando su programa Somos Cuidadores aquí a través de Católica Radio. Y si usted tiene dudas, preguntas, inquietudes, o quiere que le demos voz a sus historias, usted nos puede enviar un correo electrónico a Somos Cuidadores, aroba pucpr.edu. Y nosotros, con mucho gusto, ya sea, los enlazamos con las personas que le pueden dar el servicio, los orientamos, pero también le damos voz a sus historias, porque recuerden que esa es parte de nuestra razón de ser aquí en Somos Cuidadores. Así que, familia, nosotros nos vamos a una pausa, pero regresamos en breve aquí a Somos Cuidadores. Somos Cuidadores. Bueno, familia de Católica Radio, aquí nos encontramos de regreso en su programa Somos Cuidadores, programa que, como usted sabe, les acompaña cada semana desde las 3 y 10 de la tarde por aquí, por Católica Radio. Y el programa donde, miren, ampliamente, calmadamente, sentados, disfrutando en el balcón de esa tacita de café o esa merienda o ese... Yo creo que esa pausa justo innecesaria a mitad del día para conversar acerca de los temas de cuidado, principalmente de los adultos mayores. Como usted sabe, si usted por alguna razón se perdió la primera parte del programa, no hay problema. Ya sea porque llegó, mira, corriendo de una cita médica, porque le llegó visita o por la razón que sea, o mira, o se estaba tomando una siesta justa y necesaria. Pues, mire, no hay problema. Recuerde que cuando termine el programa, usted puede acceder a la plataforma de YouTube o de Spotify para que, mire, se ponga al día, porque hoy está con nosotros la doctora Briseida Feliciano, quien es neuróloga e investigadora, y nos está hablando acerca de las demencias. Y familia, estamos hablando de demencias, no únicamente de Alzheimer. Así que si usted quiere conocer la diferencia, mire, le invito a que cuando terminemos pueda ponerse al día al ver el primer segmento. Antes de irnos a la pausa, la doctora nos habló de las demencias que más se diagnosticaban, y entonces yo quería hacerle, tengo dos preguntas en el tintero que yo creo que son muy importantes para nuestros cuidadores. ¿Por qué? Y es que una es, muchas veces los cuidadores tienen, les causa mucha ansiedad. Primero conseguir, vamos a poner el contexto, primero que conseguir una cita en Puerto Rico con un especialista es complicado. Muchos de nuestros cuidadores muchas veces tienen que esperar meses, ¿verdad? Y esto es algo que ha sido algo que se ha estado planteando y hablando mucho en los foros pertinentes. Pero, ¿verdad? Vamos a pasar toda esa parte de la espera. Vamos a hablar de cuando ya usted finalmente, gracias a Dios y a la Virgen, llega ese día de la cita. Nosotros necesitamos comprender, familia, qué preguntas usted le debe hacer a ese neurólogo, qué documentos llevar. Así que, como tenemos una neuróloga en la casa, qué mejor, ¿verdad?, que preguntarle a la doctora Briseida. Así que, Briseida, doctora, cuando un cuidador vaya a acompañar a su familiar, después de convencerlo, porque eso es otro tema, ¿verdad? Muchas veces ese familiar se rehúsa a ir al neurólogo porque es un proceso de aceptación de que algo está sucediendo, algo no anda bien. Pero supongamos que ya pasamos toda esa parte. Llega el día de la cita, ¿qué documentos, qué preguntas tal vez ese familiar debe llevar anotadas para que le pueda hacer ese especialista ya que está con él? Bueno, pues es importante poder tener claro cómo ha sido la progresión de ese paciente. Es importante saber si el paciente está teniendo problemas de memoria principalmente o si tiene dificultades de encontrar palabras o que cuando va a hablar sencillamente tiene mucha dificultad de expresarse porque así uno puede saber con qué tipo de demencia uno está bregando. porque el afronto temporal el paciente puede tener dificultades de habla y tener problemas de afasia de que cuando trata de expresarse aunque entiende no puede expresarse bien. Otra cosa es la parte del ánimo pues es importante saber si se deprime mucho o si tiene mucha dificultad de control de impulso y qué cosas realmente es lo que más están limitando a la persona que estamos evaluando. ¿Me entiendes? Porque es y quizás situaciones específicas que le que le hagan a uno tomar decisiones de cómo ayudar mejor al al familiar porque es importante yo saber si si está alucinando y viendo cosas o no para saber qué tipo de terapia este farmacológica si es que lo va a requerir o no. Me parece interesante eso que menciona porque es como tal vez la sugerencia es que lleven una bitácora de tal vez cómo ha ido progresando los cambios qué cambios ha notado según el pasar del tiempo cuáles resaltan más o cuánto tiempo ha durado porque imagino que algunos por ejemplo algunos olvidos a veces pueden pasar por un periodo y luego la persona puede funcionar relativamente dentro de lo normal esperado pero de momento se van haciendo más frecuentes más frecuentes hasta que de momento es casi como si se desconectara esa parte por completo sí a veces puede pasar un olvido que simplemente tú estás preocupado por algo y no has dormido bien y no necesariamente quiere decir que tú estás demente y hay gente que puede entonces resolver y quizás fue que estaba no estabas comiendo bien y te tomaste unas vitaminas y mejoraste ¿ves? pero ya cuando hay situaciones de que se te pierden las cosas y que no encontraste el carro y que te tuviste que llamar a alguien para que te viniera a buscar para entonces buscar el carro ya eso es algo realmente que llama la atención si si estás botando el dinero a cada rato y te da con decir que fue que te lo robaron y estás acusando a los familiares de que te están robando las cosas cuando realmente es que tú estás perdiendo todo porque estás que no te acuerdas ni dónde pusiste este el dinero o tus cosas este y entonces esas son situaciones que a veces son difíciles de manejar porque la persona a la que acusa el el paciente pues se va a ofender y va a sentirse bien mal de que le estén diciendo que que tú fuiste la que viniste y me cogiste me cogiste los chavos porque los chavos estaban aquí y eso crea mucha dificultad y mucho conflicto en la familia porque el cuidador esto es lo que hemos visto tras que está atendiendo a la persona sacrificando muchas cosas personales porque no lo podemos dejar de perspectiva a los cuidadores hacen una labor muy sacrificada donde muchos no están en sus hogares o no comparten con sus hijos con su pareja por atender ayudar a ese a ese familiar y que de momento surja toda esta disputa aunque el cuidador sepa que es algo que está relacionado con la condición no es menos cierto que a muchos les duele les causa una tristeza profunda y que a veces trae conflicto hasta con otros integrantes de la familia me imagino que ha visto también ese tipo de interacción entonces si el paciente se lo dice a la hija o al otro hijo y el otro hijo viene y te reclama al cuidador pues entonces ya se forma un bochinche en la familia literal entonces entonces el cuidador quizá no quiere ni volver o o le molesta y le duele y y y se hace difícil la el poder compartir y poder llegar a una resolución porque entonces ella se siente atacada cuando está cuando lo que está cuidando y y esas cosas hay que hablarlas y hay que tratar de de sobrellevarlas de la mejor manera y y a veces especialmente cuando estamos al principio donde hay algunos que dicen que que sí que el familiar está teniendo problemas y hay otros que no lo quieren reconocer eso es un problema bien fuerte eso así no están todos están en diferentes etapas del proceso de aceptar que la condición exacto y entonces si están en distintas etapas y para cómo entonces ahí empieza a acusar al cuidador de que de que está faltando dinero o algo que es bien común porque eso es bien común bien común y y verdad aquellos que tienen pareja a veces comienzan con esta sensación de que estás con otra persona yo la he visto aquí y muchas veces que ellos no se reconocen en el espejo y ven el celaje por ejemplo de una fémina y y atacan a su cónyuge de que está escondiendo otra persona y y traen muchos conflictos y a veces los vecinos incluso pudieran llamar a las autoridades por lo que escuchan así que por eso es tan importante comunicar oiga la familia extendida que son nuestros vecinos la situación que sucede porque yo creo que son un apoyo y no y a veces hay que llamar a la a la familia porque a veces se dan cada caso de que entonces no le creen y piensan que es verdad que está trayendo una mujer o algo y se hace difícil sin duda son situaciones que por eso es que hay que hablarlo por eso es que los hijos y la familia extendida debe debe estar yo digo dando la vuelta porque muchas veces cuando llamamos a a nuestro adulto mayor a nuestro familiar siempre dicen que están bien por no preocuparlos sin embargo cuando uno los visita es que se da cuenta de los deterioros que usted ha mencionado en cuanto a la higiene del hogar en cuanto a la imagen propia a los alimentos que a veces no se dan cuenta y están fuera de fecha y tal vez esa conversación con los vecinos donde ellos le hablan lo último que han visto si han escuchado algo y tal vez le han visto salir o han visto salir a su familiar desorientado divagando o tal vez desalineado en cuanto a la imagen de arreglarse pero doctora entonces retomando la parte de esa primera visita de lo que sería algo esperado mencionó mencionó como que este registro de los cambios los tiempos y demás deben de llevar algún tipo de laboratorios que le hayan hecho otros médicos a su familiar o tal vez los medicamentos que la persona esté tomando también sí es importante que que traigan los laboratorios los últimos porque a veces es más fácil si traen lo que ya ya ellos se habían hecho porque así uno los puede revisar y se pierde menos tiempo los últimos laboratorios que tengan es un es una verdad si me los traen ya así que no hay que esperar entonces la próxima cita para que traiga entonces esos laboratorios que esa parte entonces ya sabe el cuidador que es importante que la tenga y cuando uno a veces los cuidadores hacen esta pregunta es que he escuchado que los neurólogos cuando van le hacen preguntas al familiar para ver si están orientados en tiempo lugar persona eso es algo esperado verdad que le hagan esos breves assessment bueno yo por lo general no estoy haciéndole el assessment al cuidador yo le estoy haciendo no no me refiero a la persona que sea algo esperado que se lo hagan al adulto mayor ah bueno claro eso es parte de lo que uno hace como una en la evaluación y entonces porque pues ahí lo contextualizo doctora porque es que a veces comienzan pero pero es que eso no es verdad entonces el cuidador a veces tenemos que decirle calma esperamos que lo que nos diga no sea cierto pero hay que permitir que entonces el profesional le haga ese assessment a ese adulto mayor porque es algo esperado que se hacen esas primeras visitas exacto exacto y es más yo casi siempre cuando vienen a un en seguimiento vuelvo y se lo pregunto para ver cuán orientado está y ver si está bien con el medicamento que tiene o si todavía está con la opción de que se desorienta que eso que menciona los medicamentos que se le brinde a esta persona que tiene alguna demencia es importante que sepa familia que no lo va a curar lo que se busca es detener o retrasar el deterioro que se está que se está brindando porque a veces pasa de que el familiar dice pero es que no le dejé dar el medicamento porque yo no vi ninguna mejoría y un poco hay un mito en ese aspecto doctora si es es cierto hasta ahora no tenemos nada que cure la condición lo que tenemos es formas de manejar y que el paciente esté mejor por más tiempo y mientras más tiempo se tarde el paciente en caer en cama y requerir cuidado 24-7 ya encamado mejor para la familia en términos de cómo se va a cuidar y cuánto va a costar ese cuido porque un paciente encamado es un paciente que necesita que hasta lo bañen y que se complica entonces con 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 úlceras de decúbito y con otras cosas o sea que eso evitar que que caiga en cama rápido hace que sea más fácil cuidarlo y que sea mejor para para la familia exacto o menos complicado hasta cierto punto eh doctora pero me gustaría parte importante para hacer todos todos estos avances ¿verdad? si lo podemos llamarle de cierta manera en la conocer las condiciones son los estudios y las investigaciones así que me gustaría un poco si pudiera hablarnos que sé que está realizando un estudio que es la investigadora principal en Puerto Rico para que las personas sepan que sí se están haciendo estudios en Puerto Rico que tienen el fin de mejorar la calidad de vida de nuestra población bueno sí desde hace como siete años estamos haciendo la caracterización genética del riesgo de Alzheimer en Puerto Rico y hemos hecho una muestra a nivel isla tenemos como un 48% de los municipios y me parece que ahora aumentamos porque impactamos en esta última ocasión municipios que no estaban participando porque encontramos que Puerto Rico tenía tiene una tendencia de tener un aumento del riesgo de Alzheimer una prevalencia mayor en el oeste que en el este y hicimos un análisis del cromosoma 19 que es donde está el APOE4 que es el gen que más se asocia al desarrollo de Alzheimer y encontramos que si la ascendencia del cromosoma 19 del APOE4 era de ascendencia africana pues te aumenta el riesgo pero no tanto como si es de un de un caucásico y siguieron haciendo investigaciones y encontramos en el cromosoma 19 un gen protector que es el 19 BP 13.31 así que y eso se encontró por primera vez en los puertorriqueños gracias al estudio que se está realizando aquí en Puerto Rico también encontramos que hay otro gen que se asocia al Alzheimer que es un cromosoma 9 y y básicamente pues yo entiendo que es importante ver si podemos ese gen protector de alguna manera farmacolizarlo de alguna forma poder llegar a una terapia para poder tratar de llegar a una cura o a un tratamiento efectivo es que bien que sea que sea para prevenir protegernos de que esta condición que afecta a tantas personas y que es tan difícil para las familias que cuidan tener que enfrentarlo yo creo que todo esfuerzo para alejarnos de esta condición tan difícil es es loable y hay que darle espacio porque ciertamente tener un familiar con una condición crónica es difícil pero el Alzheimer particularmente las demencias ver como ese paciente esa persona ese ser querido se va olvidando de esas cosas que son importantes de esos recuerdos porque al final del día familia nosotros somos los recuerdos que tenemos si nos quitan los recuerdos pues ciertamente dejamos de ser la persona que conocíamos hasta el momento y es uno de los retos principales para la familia así que doctora gracias por por continuar por tanto tiempo yo digo mira yo digo empeñada en que este estudio continúe dando la milla extra para que podamos tener estudios con familia escuchen esto con la población de Puerto Rico yo creo que esa parte es importante que cuando se haga política pública no sigamos mirando estudios que se hicieron en Europa o en otros países que se haga política pública con estudios como el que está realizando la doctora Briseda Feliciano doctora alguna sugerencia final que le quiera brindar a nuestros cuidadores a esas personas que nos escuchan a través de Católica Radio o nos están viendo a través de las plataformas digitales es importante que el cuidador se cuide que sepa que él también se merece su espacio y que tenga su tiempo de de soltarlo por un ratito para recargar sus baterías porque si no se cuida a usted mismo no puede poder cuidar bien a los demás eso eso así sin duda tenemos que recargar esa batería emocional para cuidar bien así que doctora Briseda Feliciano gracias por acompañarnos hoy aquí en Somos Cuidadores esperamos que esta sea la primera visita o cita verdad como la podamos llamar de otras muchas que nos pueda acompañar para para conversar acerca de la demencia y de otras eh eh diagnósticos verdad que afectan o condiciones que afectan el área del cerebro y que nuestros cuidadores muchas veces no tienen especialistas como usted tan accesible para hacerle las preguntas así que dejamos cita cita abierta ¿le parece? sí dejamos cita abierta muchas gracias doctora así que familia de Católica Radio usted sabe que si alguno de los temas que tocamos en el día de hoy le hace click le levanta bandera o siente que necesita un espacio de acompañamiento emocional recuerde que para los residentes en Puerto Rico tenemos la clínica interdisciplinaria de servicios a la comunidad de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico que brinda servicios de psicología clínica y trabajo social clínico gratuito a través de videollamada teleconsulta o de manera presencial lo que puede hacer es dar una llamada al 787-841-2000 extensión 2413 o 2414 pero también ¿sabe qué puede hacer? enviarnos un correo electrónico a somoscuidadores arroba cpr.edu y nosotros con mucho mucho gusto los enlazamos y los vinculamos con nuestros compañeros nuestra familia extendida de la clínica interdisciplinaria así que recuerde que nosotros tenemos una cita fija a la misma hora la próxima semana por la misma frecuencia y no olvide que lo que resta del día es para ser feliz nos vemos la semana que viene aquí en Somos Cuidadores Somos Cuidadores